Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de gimnasia en casa. Para hoy tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que se me han acabado las camisetas de fútbol. La buena es que aún así seguimos teniendo camisetas para hacer deporte. Así que para hoy necesitaremos un palo de escoba y poquita cosa más. Así que, ida por ello y nos vemos en 5 segunditos. Hasta ahora. Empezamos todos los días, como todos los días, desde abajo hasta arriba. Y empezamos con los tobillos. Talón punten. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntamos rodillas, hacemos flexión y extensión. Llevamos las manos. Y giramos a la derecha. Subimos, paramos 3 segunditos. Y volvemos ahora a la izquierda. Subimos y abrimos a la anchura de los hombros. Bajamos y ahora cada uno hacia afuera. Bajamos y ahora cada uno hacia afuera. Subimos y ahora hacia adentro. Subimos y ahora hacia afuera. Perfecto. Ponemos las manos en la cadera y vamos con ella. Primero girando hacia la derecha. A la izquierda Y ahora para terminar con la cadera, anteversión, retroversión, meto culo, saco culo Continuamos ahora por el tronco, venga Flexiones laterales, hacia abajo Brazos hacia adelante Y hacia atrás A los lados Adelante y detrás Vamos con los codos Y con las manos Las muñecas Y color Flexión, extensión Y vamos con la palmada ¡Vamos! 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 Que no me entere yo, que dejáis de aplaudir Y continuamos, ahora andando en el sitio Andamos de puntillas Y talones Y talones ¡Vamos! 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 y subimos rodilla y ahora y ahora talones me coloco delante zancada vuelvo dos pasos zancada con otra pierna dos pasos zancada dos pasos última zancada y ahora lanzamiento de piernas hacia adelante las que se senten de piernas llamo hasta la par Barba y ahora y ahora se senten y ahora se senten Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Y ahora en vez de abrir cerramos la cadera, o sea las rodillas para adentro Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Y ahora subiendo alternativamente un brazo Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Continuamos, brazos a los lados Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Un poquito más deprisa Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos Y ahora continuamos abriendo cadera, dos pasitos El circuito de hoy vamos a hacerlo todo con la pica Vamos a hacer los siguientes ejercicios Poniendo la pica así, con los brazos abiertos, un poquito más de la anchura de los hombros Y agarrado, pulgar por dentro, nudillos para afuera Vamos a ponerlo a la altura de la cadera y empezaremos subiendo así Lo haremos 12 veces, descanso de 3 segundos Cambiamos el agarre y haremos bíceps Igual 12 veces y 3 segundos de descanso Posteriormente a esto, lo llevaremos al pecho Y flexión, extensión 12 veces, 3 segundos de descanso Luego, arriba, desde el pecho 3 segundos de descanso Nuestra querida y famosa L 3 segundos de descanso Y a partir de ahí, juntaremos ya Haremos la manivela En 12 tiempos Haremos el kayak Y con esto terminaremos esa serie La repetiremos Después con 6 repeticiones La repetiremos Una tercera vez Contra de repeticiones Y la repetiremos Una última vez Con una sola repetición Pero todo de seguido ¿Vale? Bueno, pues Vamos a poner la música Y empezamos Empezamos La pica en la cadera Agarre normal Y Brazos arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres 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 segundos de descanso Que podéis aprovechar Para poner la camiseta Más para abajo Si se afirme Y vamos al bíceps Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Abajo Tres segunditos Y ahora flexión Extensión Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres segundos de descanso Y arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Colocamos camiseta Y vamos a por la L Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Muy bien Juntamos las manitas Y Manivela Doce tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Separamos las manos A la lechula de los hombros Elevamos Y Continuamos Con el kayak Igual Doce tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos abajo Cinco segunditos de descanso Y empezamos desde el principio Ahora Vamos a hacer Seis tiempos Vamos a por la segunda serie Cogemos la pica abajo Y empezamos subiendo Recordar Son seis repeticiones ¿Listos? ¿Listas? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres segunditos Cambiamos el agarre Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tres segunditos Volvemos a cambiar el agarre Vamos arriba Vamos arriba Al pecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres segunditos Y arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres segunditos Y la L Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Juntamos las manos Y la manivela Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis A continuación Vamos A hacer el callar ¿Listos? Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bajamos Descansamos Tres segunditos Y vamos a por la penúltima serie En esta siguiente serie Recordad Son solamente tres repeticiones Dos segunditos de descanso ¿Listos? ¿Listos? Va Uno Dos Tres Cambiamos agarre Uno Dos Tres Cambiamos agarre Y Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vamos a la L Uno Dos Dos Tres Perfecto Juntamos Y Uno Dos Y tres Abrimos las manos Y terminamos con el callar Uno Dos Tres Y ahora la última serie Sin ningún tipo de pausa Vamos a hacerlo todo de seguido ¿Vale? Empezamos Brazos Arriba Bajo Cambio agarre Bíceps Cambio agarre Al pecho Alante Atrás Arriba Abajo Arriba Abajo Alante Atrás Bien Junto Y Vuelta Abro Calla Muy bien Con esto Hemos terminado Lo que es el circuito Y ahora Vamos A estirar Empezamos con los brazos arriba Muy bien Vuelvo a llevar los brazos arriba Cruzo Y aprieto Palma contra palma Bajo Junto Palmas Arriba Y bajo Apretando Una contra otra Suelto Brazo recto Sobre el pecho Y bloqueo Y cambio Muy bien Muy bien Relato De dos Doy la vuelta Subo Estiro Estiro Hasta Esa Y ahora Estiramos Cuadríceps Cambiamos Muy bien Zancada Hacia adelante Hoy Sin flexión lateral Cambiamos Y para terminar Abrimos piernas Subo brazos arriba Y bajo Estabajo Vuelvo Vuelvo a subir Y ahora Abajo A la pierna derecha Subo Subo de nuevo Pierna izquierda Arriba Y ahora Subo la puntera derecha Y bajo Hasta tocarla Si puedo Cambiamos de puntera Ahora con la izquierda Soltamos un poco Con los músculos Y por hoy Hemos terminado Si os ha gustado Ya sabéis Podéis suscribiros Aquí abajo Y por supuesto Dadle un like Como siempre Un abrazo Para todos Y nos vemos pronto Hasta luego